Alcobendas siempre ha sido una ciudad solidaria con el pueblo hermano cubano. Hoy vamos a hacer aquí un pequeño acto contra el bloqueo a Cuba. Desde aquí le pedimos al gobierno español que defienda a los 140.000 españoles que viven actualmente en Cuba y que están siendo agredidos por el gobierno de los Estados Unidos. Igual que las empresas que están allí haciendo economía junto con el pueblo cubano y que son de titularidad española. Como defendía P. Margal, presidente de la Primera República, como defendía Pablo Iglesias, el presidente del PSOE, hay que estar contra el colonialismo, hay que estar contra el imperialismo y hay que estar con el pueblo cubano por su independencia, con su revolución y con su soberanía. Nada más y que viva Cuba. Amo a Cuba por todo lo que ha sido, por la trayectoria que ha tenido. Y no entiendo cómo a las alturas de estas generaciones que tenemos ya puede tener el bloqueo que tiene por Estados Unidos. Cuba y Venezuela. Es imposible aguantar esto. No van a crecer más por eso, pero esto hay que acabar con ellos, entre todos. El mundo tiene que estar con Cuba y con Venezuela y con todos esos países que quiera arruinar Estados Unidos. No pueden ser tan poderosos, somos más que ellos, si queremos. Cuba, por siempre. Estamos aquí reunidos en un acto antiimperialista, en solidaridad con el pueblo cubano. Es solidaridad que en estos momentos sea más importante que nunca, dado el conflicto que existe con la administración Trump. Administración que es totalmente irresponsable y que no se sabe por dónde puede salir en un momento como el actual. Pensamos que es fundamental el mantener el apoyo al pueblo cubano en su lucha internacional, porque es un ejemplo para toda la sociedad, para toda la humanidad en su lucha por la libertad y socialismo. Pueblo cubano, buenas tardes. Desde España, os deseo lo mejor como pueblo y como revolucionarios. Tener en cuenta que sois la base de la revolución socialista en Latinoamérica. Y no podéis ceder ni un milímetro. Pero estamos con vosotros en cuerpo y alma. Salud, camaradas. Un abrazo revolucionario, muy sentido. Salud, compañeros cubanos. Estamos aquí en apoyo para que se quite el bloqueo a la isla de Cuba. Salud, y viva Cuba. Cuba sí, bloqueo no. Gracias. Gracias.